Mi alimento es ver cómo se cierra otra herida Surcar los sueños que me dan vida Los que barnizó con tu saliva Mi trinchera es el fuego que quema banderas Es salirse de la línea recta Vomitarle tinta a una libreta Y ahora ya no espero que me alumbra el sol bajo el estiércol Ni a que quemen los tragos El eterno pasado Enterrar la realidad bajo seis cuerdas y paliar Esta puta mentira Que me hace chaval y antes de respirar Queda mucho barro por pisar Y tanto grillete que reventar O mejor apartate Porque ahora es el viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue quien me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso De tus espirales están hechas todas las canciones De humo, tinta y silencio De falta de cojones Pérdeme por la vereda donde encallaron mis pies Allí donde decías Lo dejo del compadre, céntrate Queda mucho barro por pisar Y tantos grilletes que reventar Porque ahora es el viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue quien me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Uno al triunfo y otro al fracaso El viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue quien me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Gracias por ver el video.